Y hoy ya me voy Y hoy ya me voy Y hoy ya me voy Y ahorita de mi corazón Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del juicio y de la falta social Yo tuve la desgracia menor del hijo del pueblo Me encuentro entre la gente que no tiene falsedad Me va a venir quebrando ese aparato como de mares Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como de mula Botando una tristeza, no detrás de la ilusión Voy camino por la vida, vuelvo a ir con mi corazón El pueblo me falle, ese día voy a morir Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como de mula En diente me cuanteno, en mexicano por fortuna Y escuchaban los amores sobre los reyes de su valor Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida A cantar y a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Yo contongo mis canciones Yo contongo mis canciones, a que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día, ese día voy a llorar Y el día que el pueblo me falle Y el día que el pueblo me falle Aplausos por favor Calentando motores para las serenatas de costumbre Tradición, 15 años, que el guante tienen Y tenemos Se crean felicidades Que hable todo el domingo, ¿verdad? Vamos a salir en cinta, se fijan No, pues ya no es cinta como Ahora en video, ¿verdad? En video y en vivo Celular, memoria Y están en vivo, ¿eh? Y en vivo Están en vivo y a todos los Hoy que es domingo Deja, pellizaremos en vivo y con cachuchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Gracias. 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 Centerbre, mar. Gracias. Gracias. ronda, 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 ronda! También debe ser la noche azul, noche trópica, comprendió mis penas que tengo en arena, yo pude soñar el mar. Disfrutando la música. ¿Qué pasa esta folla? ¿Cómo está nuestra folla? Ahí te están viendo, de su parte. ¿Qué pasa esta folla? 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!